Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, encuesta de 2024, Trump y DeSantis codo con codo entre los votantes republicanos para la nominación republicana, tema principal de la economía. La economía fue el tema de mayor preocupación para la mayoría de los encuestados republicanos. El expresidente Trump tiene una ligera ventaja sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una hipotética primaria republicana, según una nueva encuesta que reveló la posición de los posibles candidatos republicanos en los primeros días de la acalorada contienda de 2024. Una nueva encuesta de CNN que encuestó a posibles votantes republicanos e independientes de tendencia republicana encontró que entre una lista de posibles contendientes para la nominación republicana de 2024, Trump lidera con el 40% de los votos, y el principal contendiente DeSantis obtuvo un 36% de apoyo. Si bien DeSantis no ha ingresado oficialmente a la carrera, el gobernador recientemente provocó conversaciones sobre 2024 después del lanzamiento de su libro y visitas privadas con los principales donantes. Mis Patriotas, la encuesta reveló que Trump supera a DeSantis entre las mujeres independientes probablemente republicanas y de tendencia republicana en un 40% a un 32%. El gobernador de Florida estuvo codo con codo con el expresidente entre todos los votantes registrados, 39% contra 37%. El expresidente también recibió un 48% de apoyo entre las personas de 18 a 45 años, mientras que DeSantis recibió solo un 30% de apoyo entre el grupo de edad. Según la encuesta, DeSantis lidera a Trump entre los votantes de 40 años o más, 40% a 35%. La ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley y el ex vicepresidente McPance aseguraron el 6 por ciento de los votos, mientras que todos los demás candidatos potenciales incluidos en la lista, incluido el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, el ex secretario de Estado McPompeo, el gobernador de Virginia Glenn Youngkin recibieron menos de 2% apoyo. Amigos, al combinar la primera y la segunda elección de los encuestados para la nominación republicana, DeSantis lidera el grupo de posibles contendientes con un 65% de apoyo, colocando a Trump en segundo lugar con un 59% de apoyo, siendo Pence el candidato elegido con un 22% y Haley asegurando un 15% de los votos, y Pompeo recibiendo el 9%. Casi el 60% de los probables votantes republicanos buscan un candidato que comparta sus puntos de vista sobre temas importantes, más del 41% que preferiría elegir al candidato que tiene más probabilidades de vencer al presidente Biden si busca otro mandato. En cuanto a las cualidades de los candidatos, el 87% de los independientes probablemente republicanos y de tendencia republicana, dijeron que prefieren un candidato con agudeza y resistencia, el 59% cree que es esencial que un candidato se comprometa a mantener el seguro social y Medicare tal como están, el 57% busca un candidato que representará el futuro del partido republicano, y el 54% apoya la acción del gobierno para oponerse a los valores despertados. La economía fue el tema de mayor preocupación para el 32% de los encuestados, independientes republicanos y de tendencia republicana, la inmigración fue la más apremiante para el 16% y el 13% cree que la calidad de los candidatos es lo más importante al elegir a un candidato por el que votar. Casi el 10% dijo que la política exterior es el tema número uno, el 7% el tamaño o el gasto del gobierno y el 7% dijo cuestiones relacionadas con los valores, la moral y los derechos. Y tú cuéntame, ¿qué opinas?